me hace mucha ilusión hablarte del club de infancia en positivo algo que veníais pidiendo desde hace muchísimo tiempo porque cada vez que hacéis una formación un programa conmigo siempre decís qué penita me va a dar esto de que se acaben nuestras sesiones virtuales bueno pues te cuento cuáles son las ventajas de pertenecer al club de infancia en positivo la primera de todas es que vamos a tener un encuentro mensual todos los meses una vez al mes sabes que nos vamos a encontrar cara a cara en grupo reducido ya lo sabes de manera virtual 90 minutos de preguntas respuestas casos prácticos temas que nos interesen y que nos preocupen a los papás y sobre todo muy adaptado a las necesidades que tú tengas que no se resuelven en esa sesión no te preocupes que se resolverá en la siguiente ya sabes que todas las sesiones que hacemos son prácticas con idea de que enseguida inmediatamente las puedas poner en marcha va a ser a partir de las nueve y media de la noche con lo cual seguramente tendrás a los peques ya dormido pero al día siguiente sin falta las puedes poner en marcha dos un grupo en donde vas a tener toda la información el apoyo y comunicación por nuestra parte tres vas a tener importantes y esto lo digo así remarcado descuentos promociones avisos información de empresas y marcas colaboradoras con nosotros y 4 te vas a beneficiar de descuento y de ser el primero en cualquiera de nuestros productos o de nuestros programas así que ya sabes pertenecer al club siempre tiene ventajas pero si encima es un club que está enfocado en sentir comunidad con recursos con herramientas pues mejor que mejor y sobre todo piensa que nos vamos a ver cara a cara le vamos a poner corazón a esto de la crianza y a la maternidad y esto te lo dejo en exclusiva vamos a incluir encuentros presenciales pero hasta ahí puedo leer así que te animo a que formes parte del club de infancia positivo nos veamos dentro que empezamos ya 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 todos los meses una vez al mes quieres más información pues aquí abajo te la dejo ya sabes nos vemos dentro a seguirle poniendo cara y corazón a esto de la maternidad y la paternidad nos vemos